Te cuento el próximo 23 de junio en la Sociedad Rural de Chepe La Rioja el segundo año consecutivo vamos a hacer la fiesta del ternero provincial te diré más que nada del sur riojano con mucha ternera marca líquida de la zona y te diré que algo de alrededor, viene algo de los límites de San Juan así bueno, con toda la expectativa puesta por el viernes 23 de junio en la Sociedad Rural de Chepe La Rioja entiendo que unas 1200, 1300 cabezas vamos a tener unos 1000 terneros casi con seguridad y unos 200, 250 entre algo de vaca, vaca con cría y algún que otro toro posterior al almuerzo seguro que vamos a comer un asadito a mediodía 14 horas, 14.30 empezamos con el remate en el mismo predio así que desde ya los esperamos a todos para el próximo viernes 23 de junio en las instalaciones de la Sociedad Rural de Chepe La Rioja